Si puedo cambiar, no cambio nada Quiero todo igual, pero despacio Si por fuera nadie lo notaba Aquí dentro estaba haciendo espacio ¿Para qué entres si el amor nos perfecciona? Nada tengo para mejorar Para mi vida, quiero tu vida Para que sea infinito Parecería escrito para nosotros Nada más Si vuelvo a vivir, te vuelvo a elegir Para siempre Para siempre Si cruzo mares y abrazos, si por si acaso El tiempo no se puede Siempre elegiré por detenerme Para verte Si el amor nos perfecciona Nada tengo para mejorar Nada tengo para mejorar Para siempre Es una forma de ser que no cree en nada Solo crecer con la idea que a veces El amor nos perfecciona Nada tengo para mejorar Nada tengo para mejorar Nada tengo para mejorar Y me va a elegir Y me va a elegir Para siempre Para siempre Si volviera a vivir Gracias 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 Gracias